¿Sabes? ¿No sería la primera vez que alguien se entrega y se compromete a colaborar con la justicia a cambio de ciertos beneficios? Nos acompaña el abogado criminalista Alfredo Izaguirre, doctor Izaguirre, gusto en verlo. Este tipo de prácticas son bastante habituales, pero ¿en el mundo del narco? Sí, es normalmente común que un narco o una persona involucrada en narcotráfico haga un trato con el gobierno americano y se entregue en tal de recibir una sentencia favorable. Doctor, la realidad es que Emma Coronel tenía una orden de arresto, aún así, ¿pudo haberse entregado? ¿Es compatible una cosa con la otra? Sí, por lo que vi, a ella le pusieron los cargos el 17 de febrero y el 22 fue que ella se entregó. Es interesante y me pareció extraño de que el abogado defensor de ella, el día de la fianza, no peleó la fianza y acordó con el fiscal a dejarla en la cárcel y no peleó la fianza. Eso es una indicación de que ella hizo eso voluntariamente, dado que normalmente los abogados defensores, cuando hay una audiencia de fianza, pelean la fianza para ver qué evidencia tiene el gobierno de la fiscalía en contra de esos acusados. En este caso, el abogado no lo hizo. Doctor, ¿qué tipo de beneficios puede obtenerse por haberse puesto a disposición de la ley? Por haberse entregado, obviamente, le obvió al gobierno el trabajo de extraditarla. Ella también se ahorró el trabajo y el mal rato de estar presa en las cárceles de otro país. Un juez puede ser el que le dé un beneficio por entregarse y si coopera, o sea, si da información al gobierno americano referente a lo que ella ha hecho y a lo que otras personas han hecho, y ayuda al gobierno en contra de otras personas involucradas en el narcotráfico, puede ser que le bajen la sentencia. ¿Pudiera ser que hasta saliera libre? Me imagino que un caso tan serio como este va a ser tiempo en la cárcel, pero va a ser un tiempo disminuido. Doctor Alfredo Isairo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.